Cómplices, tú y yo somos cómplices Cómplices, al rescate del amor, cómplices Siempre juntos vamos a estar Con la fuerza de la amistad Nadie nunca nos separará Jamás Todos juntos vamos a estar Con la fuerza de la amistad Cómplices, ya van a estar Y nos vamos al desfile Mucho ánimo muchachos ¡Eso es un ánimo! Ven, ven Oye, mi macronita ¿Por qué quisiste que nos vinieramos hasta acá? Pasor, es que te quiero decir algo a ti solito Ah, ya sé Que me quieres mucho Que no puedes vivir sin mí Que estoy muy guapo Mira, eso de que estás muy guapo Sí es cierto Ahora eso de que no puedo vivir sin ti Y pues, a ti tosí tantito, ¿no? Caray, ¿cómo estuvo eso, mi amada? Es que ahora voy a tener algo de ti Que nadie me puede quitar ¿Algo de mí que nadie me puede quitar? A ver, artículo El, la, los, las ¿Cuántas letras? Ya sé Mi almuerzo que traes en la maleta Ay, no seas payaso, gordo, loco Nomás piensas en la comida Pues dime algo que sea más importante que la comida Por ejemplo Tener Un hijo Bueno, en realidad Dos Sí, sí Mango petacón Gemelos Gemelos No, pues sí le dio harto gusto Gracias Gracias Mariana Te tengo que decir algo ¿Qué cosa, Joaquín? ¿Quieres ser mi novia? Claro que sí, Joaquín Toma, Regina, tus pastillas Soy Tania, Tania, no Regina Ay, perdón, Tania Toma Está bien Oiga ¿Esas gentes quiénes son? ¿Tienes esas? Sí, sí Esas Son visitas Oiga, oiga Oiga ¿Puedo dar un paseo ahí donde están todas esas visitas? La verdad me haría muy bien ver gente de cerca Convivir con ellos Con los demás Sí, por favor Le prometo no volver a dejar salir a Regina Está bien Gracias Muchas gracias 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 Y pensar que todos creían que estaba loca Mariana, Vicente te estaba buscando Sí, sí, ya voy ¿Qué tienes, Mariana? Te molestó Priscila, ahorita... No, no, no Nadie me ha molestado Entonces, ¿a qué se debe esa tristeza, Mariana? Todos nos recibieron muy bien El estadio es muy grande Además, Vicente dice que está totalmente lleno Pues sí, todo eso está bien Pero es que... Es que no está mi mami con nosotros, ni Alberto Silvana ya los extraño mucho Siento mucha nostalgia por ver a mi mami Platicar con ella Y más con todo lo que nos ha pasado desde que se fueron Ya ves, ni siquiera los hemos podido Localizar No llores Ya me hiciste sentir triste a mí también Bueno, mira, ya falta poco para que regresen Es que ya no quieres estar lejos de ellos Cálmate, todo va a salir bien Vicente, Santiago, qué bueno que los veo Necesito decirles algo Tú dirás, Martín Te escuchamos Bueno, lo que pasa es que Ahora en el evento tengo pensado Hacer una sorpresa silvana ¿Y cómo quedé? Muy bien ¿De veras? Ay, de verdad, gracias Sí ¿Se puede? Ahora sí, mis niñas Llegó el momento A escena Vamos, vamos, vamos Chavos Chavos, a escena Ya están listos, ¿verdad? Sí Mucha suerte para todos Vicente, Vicente ¿Para qué te hacen ese traje? Es que hace mucho calor y lo ensucié todo Y es para el show Para el show Para estar presentable Apúrense ¡Mucha suerte! Esperen, esperen Esperen, esperen Por favor ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué creen? ¿Qué? Que a mí la niña que me gusta es Julia Ay, lo dije Ay, yo me sospechaba algo Ay, qué bueno, eh Bueno, pues vámonos, cuñado Vamos Vámonos 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 Chavos Vámonos Al rescate del amor Cómplices Está listo Veracruz Con ustedes el grupo renovado de cómplices Al rescate Omar Ramón Roberto Priscila Pipe Naidelin Julia Andrés Joaquín Silvana Martín Rica Y Mariana Y su último éxito Alcanzar La libertad Juntos hoy podemos todos estar No hay más que hablar Es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar Tratar de ver todo con felicidad Vamos ya, es el momento de actuar No hay más que hablar Es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar Tratar de ver todo con felicidad Tratar de la relación Y tú serás Verás Volarás 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 Sentirás Que la libertad Te hará canta Volarás Alcanzar La libertad Volarás Volarás Sentirás Que la libertad Te hará canta Volarás Alcanzar La libertad Juntos hoy podemos no desistar No hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar Tratar de ver todo con felicidad Vamos ya, es el momento de actuar No hay más que hablar, es cosa de libertad Es como si tú consiguieras volar Tratar de ver todo con felicidad Y que tú serás, verás Volarás, tú podrás, volarás Sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás Sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Es el momento de paz Tú y yo juntos vamos a estar Todos debemos luchar Seremos libres Volarás, tú podrás, volarás Sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás Sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás Sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Volarás, tú podrás, alcanzar la libertad Volarás, tú podrás, volarás, sentirás que la libertad te hará cantar Julia, tienes que saber algo Pues, ¿qué es Andrés? Que me gustas mucho Y que eres la niña más linda que he conocido Pues, la verdad, la verdad, tú también me gustas mucho, Andrés ¿De veras? Sí Qué bueno, Julia Nosotros traemos otra sorpresa de la que queremos que el pueblo de Veracruz sea testigo Y sabemos que van a quedar encantados Mariana, Silvana, miren quiénes están aquí Mamá Silvana, mi amor Mariana Mariana Silvana Silvana Quiero aprovechar que está tu familia presente Y delante y delante de los cómplices Y de todo el mundo Quiero decirte Que te quiero mucho Y quiero pedirte Que me perdones Que me perdones Silvana ¿Quieres volver conmigo Y hacerme el chavo más feliz sobre la tierra? Claro que sí, Martín Claro que sí, Martín Te pareces tanto tú a mí, el tenerte me hace tan feliz Tú eres yo y yo soy como tú, nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás ser, juntos seremos por fin Como cómplices de amor, cómplices, al rescate del amor, cómplices, al rescate del sol, cómplices, al rescate por amor, cómplices, al rescate tú y yo Podremos comenzar nuestra vida con un nuevo andar Tú eres yo y yo soy como tú, nadie nos podrá ya separar Y con amor nadie nos podrá jamás ser, juntos seremos por fin, como cómplices de amor ¡Echale! ¡Venga! ¡Azúcar! ¡Venga! 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 Y yo soy como cómplices ¡Venga! 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 Tú y yo somos cómplices Complices Ey Y yo somos cómplices Cómplices Oh, arriesgate de amor Cómplices Venga Cómplices Oh, arriesgate de amor Cómplices Venga Oh, arriesgate de tuyo ¡Cúmplices de todo México! ¡Demos un fuerte aplauso al superelento de cómplices al rescate! Adriana Chapela en el papel de Alicia. La actuación especial de Héctor Farra como Santiago. En el papel de María, Patricia Martínez. Adriana Lafán es Lulú. Como Héctor Francisco Avendaño. Raúl Buenfiles Jaime. Como Doña Viva Aida Piers. Raúl Bagaña como el malvado Gerardo. La participación especial de Olivia Bucio como Marcela. Como Sebastián Johnny Lozada. Lorna es Rosana San Juan. Miguel Pizarro en el papel de Vicente. Carlos Bonavides es Ophalio. Maribel Fernández la pelangocha como Magrina. Silvia Lomelí como la encantadora Elena. Como las malvadas Tani y Regina. Cecilia Gabriela. Y en nuestro elenco infantil Ana Valeria como Dulce. Gerardín Galván es Doris. En el papel de Mateo, Isaac Castro. Como Doble de Mariana y Silvana, Ariadna Arguello. Julia es Marta Sabrina. Roberto Marín como Roberto. Naidalein es Naidalein Navarrete. En el papel de Omar, Miki Santana. Grisel Margarita como Priscila. Ramiro Torres en el papel de Ramón. Alex Spitzer es Pipe. Como Andrés Badir Berbez. La presentación es Calar de Fabián. En el papel de Mantequilla, Simón. Y como su voz, Eugenio Derbez. La reaparición en telenovela de Martín Rica. En el papel de Silvana y Mariana, Daniela Luján. En el protagonista de Alberto, Francisco Gatorno. Y en el protagonista de Rocío, Laura Flores. Todos ellos son cómplices al rescate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saltito! 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 Te voy a enseñar, que debes bailar. Como baila el sapito, dando rinquitos. Tú debes buscar, con quién brincarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo, podemos comenzar. Vas para adelante, más un poco más. Vas para adelante y luego vas para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Tras un brinco alto y vuelves a empezar. Te voy a enseñar, que debes bailar. Como baila el sapito, dando rinquitos. Tú debes buscar, con quién brincarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar, que debes bailar. Como baila el sapito, dando rinquitos. Tú debes buscar, con quién brincarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. Vas para adelante, más un poco más. Vas para adelante y luego vas para atrás. Ahora para un lado, para el otro ya. Tras un brinco alto y vuelves a empezar. Te voy a enseñar, que debes bailar. Como baila el sapito, dando rinquitos. Tú debes buscar, con quién brincarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. Te voy a enseñar, que debes bailar. Como baila el sapito, dando rinquitos. Tú debes buscar, con quién brincarás. Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. ¡Ey! 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 ¡Venga, gracias! ¡Gracias, Veracruz! ¡Ea! ¡Gracias!